Se usaron televisión abierta, televisión de paga en diferentes spots o especiales, revistas, periódicos, publicaciones online, todos los medios que se pudieran utilizarlos utilizamos para amplificar este gran evento. Empezamos a tratar de llegar con aquellos consumidores que usualmente no nos ven, tratamos de también llegar a ese tipo de canales. Internet fue un canal súper importante. Nosotros tuvimos que ver con toda la operación del salón y de las activaciones y la parte digital. En el caso de Unilever ellos hacen con su agencia de medios toda la compra de medios y pauta, tanto en para buses como en metro, como en cualquier tipo de medios. En el momento en el que tú sumas todos los puntos de contacto con el mensaje construido de la manera correcta, es mucho más potente que únicamente hacer copy-paste. Vamos a compartir un proyecto distinto a todo lo que viste hasta ahora. Proyecto Co-Creation. El concurso en el que un grupo de peluqueros enfrentará siete misiones, donde pondrán a prueba toda su creatividad. Pero solo uno será el ganador. Y para lograrlo contarán con la ayuda de los mejores especialistas del mundo de la moda. Quizás sea algo muy agresivo, pero al mismo tiempo sofisticado. Vamos bien, vamos bien. Me encanta. Falta muy poco para que vos y yo nos encontremos acá. Me encanta estar lidereando un proyecto en la parte de medios, que vamos a tener casi 50 semanas de comunicación. Es un gran proyecto, es una gran responsabilidad. Y bueno, tenemos los resultados que nos dice la marca, que nos dice vamos muy bien. Desde el punto de vista de la ejecución del proyecto, yo creo que fue súper desafiante. Corrimos contra el glock. Como dijo Bruno, dormimos pocas horas las últimas semanas. Pero siempre sentimos del lado de Unilever el apoyo y la confianza al 100%. La innovación es fundamental. De alguna manera es, una es tanto lanzar nuevas marcas, pero también es lanzar nuevas variedades. El consumidor está cambiando constantemente y siempre está buscando nuevas necesidades. O simplemente, a lo mejor son necesidades que no están hoy en día satisfechas. Entonces, ahí es donde tenemos que detectar cuáles son esas necesidades. O buscar a lo mejor lo que le llamamos white spaces. Decir, bueno, a lo mejor la competencia está aquí, pero aquí hay una oportunidad de negocio. Y entonces ir y ser los primeros en tomar esa oportunidad de negocio. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con la gente que ya nos compra para que nos siga comprando. No por lo que le entregamos ya, sino por lo que le entregamos hoy y lo que le vamos a entregar mañana. Y ese es un compromiso a largo plazo que tenemos nosotros con todas nuestras marcas. Con Sedal y con todas las demás. Soy Yuko Yamashita y co-creé con Sedal una crema para peinar de textura liviana con tecnología Memorizers. Tu cabello recuerda la forma dada al momento de la aplicación y vuelve a su lugar. Sin importar cuánto te muevas. Nuevas cremas para peinar Sedal. Lo divertido de esta categoría es que es una categoría en la cual el consumidor tiene una lealtad a la marca y a los productos. Bueno, a las distintas marcas que juegan en el mercado. Sin temor a equivocarme, creo que del 15, 18%. Entonces es muy fácil que un consumidor cuando ve una publicidad que le atrae o un mensaje interesante para ellos, te haga un switch y diga, pues voy a probar ahora este y me cambio si llevo 4 o 5 meses utilizando esta marca. Me atrajo esto porque brinco sin ninguna, digamos sin ninguna culpa. Es una categoría muy agresiva con grandes competidores, con una inversión muy fuerte atrás, que constantemente están innovando, renovando, sacando nuevas variedades, cambiando los claims. Y también el punto de venta hoy en día es cada día más agresivo. Tanto los precios, las promociones, toda la visibilidad, la experiencia. Haces una cosa y después se están copiando. Para mantenernos nosotros actuales en la cabeza del consumidor y siempre nos estén considerando nuestras marcas en la parte más alta de su lista, nosotros tenemos que tener innovaciones muy, muy grandes. Y por eso es que tenemos 3, 4, en realidad nosotros tenemos alrededor de 40 proyectos de innovación por año. Algunos más grandes, algunos otros más chicos. Es complejo manejar una máquina de innovación tan grande. Pero nosotros vivimos de la innovación. Sin duda que Unilever y CEDAL siguen siendo pioneros en estrategias de comunicación para lograr campañas de publicidad innovadoras y efectivas. CEDAL Co-Creations México es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. CEDAL Co-Creations México es parte de la cultura publicitaria. CEDAL Co-Creations México es parte de la cultura publicitaria. CEDAL Co-Creations México